¿Quieres uno vivo? Es bastante difícil hacer pruebas en algo muerto. Toma. ¿Qué es eso? Es un sedante que te ayudará a mantenerlo quieto lo suficiente para traerlo. Estoy muy cerca, Deacon. Esta vez podría ser. Sí, señora. Deacon, cambio. Hola, estaba en camino para buscarte un Newt. Genial. Hay uno en específico que necesito, ¿está bien? Espera un segundo. ¿Un Newt en específico? Al sur de aquí, justo al lado de la carretera, hay una cabaña de un antiguo baniario. Ahora alberga una colonia entera de niños infectados. De Newts. Bueno. Háblame por el radio cuando llegue Sara afuera. Una colonia de Newts. Por Dios, tengo que ver eso. Repórtate, señor. Hola, capitán. Estoy en una incursión para la teniente Whitaker. Estoy ocupado. Entendido. Repórtate conmigo cuando termines. Estamos listos para probar el arma de Weaver. Cobra y fuera. ¡Ah, mierda! Bueno, es hora de que Sara derrote a Weaver en la competencia. Sara, ya estoy aquí. Bien. Busca a una chica joven que lleva una camiseta roja. Una de esas camisetas infantiles que tiene alguna frase o algo. Me sorprende que el coronel aún no haya quemado este lugar. Le dije a Mac que este lugar estaba fuera de nuestras manos. He estado haciendo pruebas de sangre en varios de los jóvenes. Los necesito para este suero. Bueno. ¿Cómo se supone que conseguiré a la que quiere sin matar al resto? Mira, no sé. Solo haz lo que tengas que hacer, ¿sí? Necesito a la niña con la camiseta roja. ¡Hierro! ¡Hierro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te tengo pedazo de mierda, borracho! ¡Gracias! 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 ¿Querías uno vivo? Aquí tienes uno. ¡Gracias! 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 ¡Sinco! ¡Carga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agrita! ¡Gracias, Capitán! Se rinó en mi moto. Me temo que el coronel no permite mascotas en la isla. La teniente necesitaba un sujeto de pruebas vivo. Ustedes dos parecen llevarse bien. Tú y la teniente Guitaquer. Yo solo hago mi trabajo, señor. Que sea profesional, Cabo. El coronel no permite que los hombres enlistados y los oficiales fraternicen. No, no, no. No puedo hacerlo, señor. Así es. Muévete. Sí, señor. Ok. ¿Qué esperas? Ayúdame. Con fuerza. Hasta aquí llegó otra. ¿Qué esperabas? Su cuerpo está bastante afectado. No pude conseguir la dosis correcta. Toma, espera, suspen esto. ¿Entiendes? Pues aquí vamos. Todo por lo que he estado trabajando. ¿Cuánto falta? Solo unos segundos. ¡Sústete! 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 ¡Molcita sea! Espera, ¿tú no haces un arma biológica? Ay, por Dios, estás intentando curarla. Pensé que una vez que obtuviera la línea celular original de Cloverdale, podría crear anticuerpos para poder usar ingeniería inversa y... ¡Dios mío! Y ahora, todo ese trabajo y todo mi esfuerzo fueron en vano. No puedo salvarlos. Nada podrá regresarlos a la normalidad. No puedes. Sobreponte. Intenta de nuevo. ¿No viste lo que acaba de pasar? Cada célula del cuerpo de esa niña explotó. Por eso no puedes rendirte. ¿Qué? Porque la llamaste niña. ¿Sabes cuántas cosas de estas he matado? Nunca se me había ocurrido ese detalle, que tuvo familia. Conocí a una chica. Hablaba de los freakers como tú y los llamaba gente enferma. Pensé que era algo loco, pero los miraba igual que tú lo haces. ¿Piensas que estoy loca? No, no. Creo que eres la persona más cuerda que he visto en dos años. Todavía recuerdo la noche en que te perdí, pero... caigo en cuenta de que... que no fue la noche en que te dejé en el helicóptero. Fue la siguiente. Lucer y yo fuimos al campamento de refugiados en donde se suponía que estarías. Y había freakers por todos lados. Los helicópteros incendiaron y había personas gritando. Así que peleamos. Y ganamos. ¿Y qué conseguimos? Cuerpos. Cuerpos en todas partes. Yo revisé cada cuerpo, cada cara. Debía haber miles de ellos, tal vez más. Revisé cada uno de ellos. Esa fue la noche en que te perdí. Y Busser... Busser estuvo... intentando calmarme por estos dos años, pero a mí me importaba una mierda todo eso. Y luego vi ese helicóptero de enero volando en el cielo. Y entonces tuve este sentimiento y pensé... ¡A la mierda! ¡A la mierda! Porque si esta viva la encontraré, nos iremos lejos y nunca miraremos atrás. No quiero ser parte de la milicia. No quiero pelear en una guerra y no quiero vivir en un puto campamento! Entonces, ¿por qué sigues aquí? Estoy aquí por ti. Por todo esto. Veo lo duro que trabajas, veo lo dedicada que eres. Las personas allá afuera solo intentan sobrevivir. Y tú intentas salvar al mundo. Sí, pues. No soy muy buena en mi trabajo. Pues sobreponte. Inténtalo de nuevo. Y nunca dejes de hacerlo. Iremos a Cloverdale. Hay un mejor equipo. Buscaremos más en su investigación. ¿Harías eso? ¿Me ayudarías? Claro que lo haría. Y lo haré porque tú confías en esto. No te rindas. Iremos hacia el norte. Si iremos hacia el norte, les diremos que vamos por provisiones. Sí, pero no volveremos. No, nos vamos a fugar. Sabes que si nos atrapan, moriremos colgados. Que así sea. Señora. Sí. Dick, el coronel quiere verte. Ahí estaré. Empaque lo necesario. Volveré. Gracias. Sí, señora. Cabo St. John. Coronel, señor. Ven conmigo. Ven conmigo. ¿Estamos listos? Coronel, señor. Sí, señor. Está cargada y lista. La moto está lista, señor. No estoy seguro de entender. El arma del Teniente Weaver está terminada. ¿Listos para probarla? Claro que sí. ¿Listos para quemar a la horda? ¿Pasa algo, Cabo? No, 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 no. Sí, claro. Considere lo hecho. De acuerdo. Así se habla. Caballeros. Este es el inicio de una nueva era. Adelante. Teniente Weaver, conmigo. Sí, señor. Adelante. Muy bien. Creo que debemos... Creo que debería quedarse aquí y dejarme ir solo. ¿Qué mierda? ¿Quieres morir? No, por eso creo que debería ir solo. Mire, incluso con las molotov mejoradas de Weaver, no podemos acabar con una horda entera. No. Así que... Pensé en ir allá, llamar su atención, matar a unos cuantos y luego voy a escapar y encontraré una forma de retrasarlos, tal vez unas trampas. Después los hago estallar. Mire, si los dos corremos, va a ser un caos. Solo atraeremos a la horda hacia nosotros. No, usted quédese aquí y no deje de mirarme. Si no funciona, vaya hacia allá y ayúdeme a salir. ¿Se le ocurre algo mejor? No, nada. Tengo más molotovs y municiones en mis alforjas. Bien, bien. Eso será muy útil. ¿Sele? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y en cuanto consiga algo de distancia... Los harás estallar a todos. Exacto. Si todo va de acuerdo al plan, ya no habrá más horda. Ese es tu plan. Ese es mi plan. Buena suerte, Saint John. La suerte no tiene que ver con esto. Bien. Voy hacia allá. Te veo. Avísame si necesitas ayuda. He enterado. No. 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 ¡Escuerda! ¡Vamos! ¿Cómo se ve el capitán? Llevas una cuarta parte de ellos. Sigue así. Es su intento. ¡Muévete, Senjon! ¡Muévete! No tienes que decirme. ¡Funciona! La molotov de Weaver funciona. Puedo ver las llamas desde aquí. ¡Eso es todo! ¡Vienen más! Senjon, parece que lograste acabar con la mitad de ellos. Sigue así. ¡En eso estoy! ¡Llémalos! ¡Puedo verlos desde aquí! ¡Hijos de perra! ¡Aquí estoy! ¡La refresca para ustedes! ¡Señor! ¡Van ahí! ¡En eso estoy! ¡Vamos, hijos de perra! ¡Eso es para esto! ¡Suscríbete! ¡No, eso no te agrada, ¿o sí? Casi lo logras, cabo. Te falta una cuarta parte. ¡Va por ti! ¡Eso es parte del plan! ¡Bajo! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Turi! ¡Por favor, dime que eso serán todos! ¡No puedo enterar! ¡Sí! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¿Quién lo diría? Sara, ¿estás ahí? Teniente Whittaker, soy el cabo St. John, reportándome. Responda. Ah, ¿dónde demonios estás? Capitán, intenté contactar a la Teniente Whittaker y no responde. ¿Ansioso por dar buenas noticias? Sí, va a estar encantada. Apuesto a que sí. La verás muy pronto. No contactes al Teniente Weaver. Quiero darle las noticias en persona. Bien, se lo ganó. Enterado. St. John, fuera. Podría ser algo con esto. Sí, va a estar. Yo cada uno. Sí. Te lo ganó. Hugar. Sí. Tiene medio. Peas. ¡Suscríbete! 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 Sí. ¡Suscríbete! 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 Lo logramos. Tú lo lograste. ¡Ah! Weaver lo hizo. ¡Ah! Jamás había visto algo así. ¿Cómo te anticipaste a ellos? Ha tenido a una horda casi pegada a usted. Realmente hace que la adrenalina fluya. Quizá el coronel esté bien. Quizá podamos ganar esta guerra. Gracias por ver el video. ¿Cómo te fue? Lo siento, teniente. Ay, mierda. ¿No funcionó? Lo siento, teniente. Ya no tiene trabajo. Claro que funcionó. ¿Sí? Debiste estar ahí, amigo. Los destrozamos. ¡Ay, mierda! Celebremos esta noche. En el comedor. De acuerdo. Parece que alguien obtendrá un ascenso. ¿Ey, amigo, vienes? Ah, ¿sabes qué? Creo que los voy a alcanzar. Tengo que hacer una cosa primero. Bien, ocúpate de eso. Es lo último. Por favor, no rompan nada. Algunas de estas cosas son... irreemplazables. ¿Qué está pasando? ¿En dónde está la teniente? Cabo St. John. Lo siento, señor. Está bien, hijo. Todo el personal esencial de investigación fue trasladado. ¿Trasladado? ¿A dónde? ¿Por qué tengo que entregar estos suministros que ella pidió? Entiendo. Hubo... Hubo... Ven conmigo. Por favor. Lo siento, órdenes del coronel. Matt, no puedes hacer esto. No me puedes tener aquí encerrada. Descansen, capitán. El señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Matt, ¿de qué estás hablando? Lo siento, teniente. No puedes. Coronel, espera. Oye. Está bien. Está bien. Señora, tengo... los suministros que solicitó. Vamos, sígueme. Tengo un nuevo proyecto. Desarrollo un veneno. Escucha. Cuando lo tomes, tiene que ser con cuidado. Si no, podría matarte. Entendido. Voy a sacarte de aquí. Gracias. Gracias. Sí, señora. Señor. Habla el capitán Cody. Cambio. Aquí estoy, capitán. El coronel pidió verte. Lo encontrarás en su habitación dentro del arca. ¿Su habitación? Si entras por el campamento principal, hay un pasaje a la izquierda pasando la primera zona de almacenamiento. Bien. ¿Tiene idea de qué quiere? Algo sobre la lista de deberes. No lo hagas esperar, Cabo. No, señor. Tu nombre salió a flote para un próximo proyecto importante. No te metas en problemas y tal vez te asciendan en el futuro. Sí, señor. Cody, fuera. Un proyecto importante. Cuatro fallando. ¿Qué proyecto? No. Baje. No. 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 ¡Gracias!